Queridas hermanas y hermanos, me he enterado de que ATC nos ha dado este horario de las 8 de la mañana a los sábados, un privilegio. Esperemos que aguanten ellos y aguantemos nosotros también, y ustedes sobre todo. El 29 de junio, según una antigua tradición, pero basada en tumbas, excavadas y todo, se recuerda el martirio de San Pedro y también el de San Pablo. San Pedro en una colina de las afueras de Roma, que se llama el Vaticano, ahora está dentro de la ciudad, y San Pablo más bien allá, cerca del Tíber, más tirando hacia la boca del Tíber de la salida. Esta fiesta, por supuesto, al ser una fiesta en Roma, tuvo una gran repercusión. Y luego, sobre todo, al haber el primado de la iglesia, instituido por Jesús, haberse instalado en Roma, hizo que esta fiesta tuviera un privilegio muy, muy grande. Y, fíjese, todo eso, digo por qué, porque todo eso hace que nosotros hoy, además de la fiesta de San Pedro y San Pablo, celebremos el Día del Papa. Y sobre el Papa, sobre todo nuestro querido Papa, Jorge Bergoglio, Francisco, hay todas las opiniones que uno quiera, ¿entendés? Y muchas veces me dicen, ¿usted cree, Padre, que fue el mejor para ser elegido? Yo digo, no, no, estoy seguro que no, no tuvo por qué ser el mejor. Una vez que fue elegido, sí tiene que ser el mejor. Pero Dios no nos elige, es célebre la frase, pero Dios no nos elige porque seamos mejores, sino nos quiere mejores cuando nos elige. Hay una especie de cuento, broma, si quieren, que cuando Dios estaba pensando en elegir, al inicio de la iglesia, después que muere San Pedro, alguien digno para este cargo y de ocupar de ser primado, el primero entre los iguales en la iglesia, se encuentra con que busca, y como Dios es sabio, eligió el mejor de todos, el mejor de todos. Y cuando se lo fue a proponer, el mejor de todos, le dijo que no, que él se iba a dedicar a otra cosa, tenía una huella que cumplir, etc. Bueno, entonces el pobre Dios salió a buscar y al final se quedó con lo que encontró. Entonces, fíjense, Dios no nos garantiza que haya elegido el más apto de todos para hacerlo, pero nos garantiza que él, que Dios, va a ser la certeza de lo que este Papa haga. Y si este Papa es obediente, se deja inspirar por el Espíritu Santo, es ayudado por la oración de toda la iglesia, es decir, por nosotros, entonces esa cosa es posible. Incluso más cuando es elegido Papa, él insistía mucho, y sigue insistiendo, pregate, preme, recen por mí, recen por mí. Y un obispo argentino, medio en broma, le preguntó, ¿por qué pedís tanto que recen por vos? Porque realmente lo necesito, ¿y por qué? Para que no me la crea. Interesante. Yo creo que todos los que tenemos un cargo en la iglesia, les pedimos con cariño, recen también por nosotros, para que no nos creamos. Es tan delicado creer que porque uno habla por ATC, o habla por Clave de Bruno Mejor, es el mejor de todos. No, minga, minga. Tenemos que ser buenos si queremos ser sinceros con lo que hacemos. Les pido a todos entonces una oración hoy, muy especial, por nuestro querido Papa Jorge Bergoglio, Papa Francisco, para que realmente no se la crea, y para que pueda estar al servicio de la iglesia con toda la sinceridad que él es, y su manera de ser, con la cual Dios lo religió. Y que Dios lo bendiga también a cada uno de ustedes en su familia este sábado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Gracias. Gracias.